Otra vez San Elato. San Elato, aquí la tiene Franco, San Elato la pide por atrás, Roger Torres, amaga San Elato, le pasa Perleche, el servicio para el colombiano, aquí la tiene Roger, buena pelota de Torres, sal de ahí, el servicio, cuidado, el remate, gol. ¡Gol! ¡Arias! ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Atlético de Suyana, el remate, la claridad que tiene Roger Torres para meter esos pases filtrados, y apareció el volante central que se descolgó, Santiago Arias, para marcar el segundo gol, apuesta total para ganar, hay que creer, la armó Torres, centro, Arias, de derecha y adentro. Se equivocó en la salida Vallejo, había pasado al ataque Gerson Vázquez, el pase fue malo, San Elato, que vuelve a ser el que inicia la jugada, hay un muy buen pase de Torres para Ruiz, Ruiz aprovecha que está totalmente enganchado Vasquez, hay una duda, pero luego saca el remate de Zurda, lo hace bien en este caso Ruiz, porque no se toma dos tiempos, aprovecha y lo hace de Zurda, renuncia a la jugada Perleche, la defensa de Vallejo nuevamente mira, y Arias con un olfato, pisando el área, con ganas, llega a la zona del segundo palo y saca una distancia inesperada para el partido, 2-0 no es la diferencia de ninguna manera, pero muy muy dormido Vallejo. ¡Dime, dime! Sí, hubo un reclamo por parte de los jugadores de la Vallejo, el que fue más allá.